Soy Valentina, me encanta reírme y hacer travesuras, sí, sí. Soy Valentina, me encanta reírme y hacer travesuras, sí, 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 sí. A los quince la vida está donde estás tú, los amigos y un príncipe azul. A mis quince, a mis quince, a mis quince, a mis quince. A mis quince, a mis quince, a mis quince. A mis quince.